Pues gente, ¿qué tal? Bienvenidos. Empezamos el segundo DLC de este Bioshock Infinite, que es la segunda parte o episodio 2 de este Panteón Marino. Me estoy informando por ahí, y sí, esta DLC Panteón Marino, lo mismo el 1 que el 2, obviamente, el episodio 2 es continuación directa de episodio 1, pero es un añito después de los acontecimientos del juego principal. Así que bueno, vamos a empezar el 2, a ver qué tal, nueva partida anteriormente. ¿Podremos verlo? Sí, por qué no, por ver el vídeo y demás. Es una pequeña chica ahora. Alguien se llevó a un chico chico en un monstruo. Es Ryan, Dios mío, Andrew, Ryan, head a la medición. ¿Podrías que lo encontré? 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 ¿Podrías que lo encontré a Ryan y maté a la mierda? ¿Era aeropuja se cayó o fue hija? ¿Podrías que lo encontré? Los acontecimientos del 1. Esto no está remasterizado, se ve un poco de aquella manera. Pero esto se podía ver también en Pantheon. No, en el episodio 1 no se podía ver. Vale, pues ahora sí que sí. Vamos a darle a nueva partida y vamos a jugarlo en medio. ¿Te gustaría ver el resumen de lo que sucedió en Bioshock? No, lo acabamos de ver. Un día de sol en la terraza de un café. Que podía ver mejor que aquello. Salir, sal y sal. No, era tuya, Comstock. Elizabeth, lo siento mucho. Eso no es cierto. Pero vas a hacerlo. Y eso fue lo que pasó en el episodio 1. Mademoiselle. Sí. ¿Qué es vuestro nombre? Elizabeth. ¿Puede usted, Elizabeth? No, no, yo no puedo. No puedo aceptarlo. Je vous en prie. J'insiste. Oh, gracias. Qué mona. Estamos en París. Estamos en París. El pintor se ha evaporado. Llevamos a Elizabeth. Como me imaginaba. No podemos hacer nada más que movernos. Un montón de pintores por aquí. Vale. Aquí estamos. Vale. Me conoce todo el mundo. Estoy en Panteón Marino, episodio 2. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mi amigo. ¿Y tú has hablado a la jolie pequeña americana? Oh, buenas tardes, mademoiselle. Buenas tardes. ¿Cómo va, Elizabeth? Voy a hablar todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y si te vienes a beber un ver con nosotros? Claude. No seas malo, mi petite. No es necesario para un hombre beber con dos chicas chicas. ¿Qué? Ya comentó Elizabeth que de vez en cuando habría un portal hacia París. Bien jugar con nosotros, Elizabeth. Lo siento, Cosette. La próxima vez lo prometo. Oh, maldito. Bien el bonjour, mademoiselle. Bien el bonjour, Elizabeth. Bien el bonjour, mademoiselle. ¿Cómo te haces? ¡Bonjour! ¡Qué felicidad a todos! Una baguette, mademoiselle. Me he perdido en tus ojos. ¡Bonjour! ¡Bonjour, Elizabeth! Vale, habrá que bajar. Que tiene una maestra. No saqué a los gatos y todo. El pan es frail, el cielo es blu y vos eres esplendizante. Ha sido este. Roquefort, camembert, brie de moe, los mejores fromages al mejor precio. Los buenos quesos. Ah, la última vez que visitemos París, casi la volamos en desaboter. ¿Qué es lo que voy a hacer? Másiado bonito todo. ¿Estás soñando? No puedo hacer nada ahora mismo. Vale. ¿En la vela jaula? Igual le trae recuerdos de Sandberg. ¡Ey! Hablar con la niña. No puedo, no puedo pasar. Señor Pompas. Ese es lo que me imaginaba. Parece una Little Sister. Esa misma cara, casi. ¡Espera! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Espera! Esto me recuerda... ¡Jason! En Heavy Rain. ¡Sally, detente! ¡Vuelve aquí! ¿A dónde vas, Sally? ¡Vuelve aquí! ¡Espera, Sally! ¡Vuelve aquí! Pero esto parece un poco a Alicia. ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! Una tormenta. ¡Vuelve aquí! ¡Para, para! Parece las calles de Columbia. Cuando las estuvimos visitando. Booker de Wit No puedo hacer nada ¡Hostias! ¡Déjame en paz! ¡¿Por qué no me dejas de una vez?! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Nunca debí irme Nunca debí haberte dejado allí ¿Dejado? Sí que es verdad que creo que comentó Que se le perdió ¡Splizers! Esto sí que es justamente... Atlas Voy a llevarte de vuelta a Raptur ¿Qué? Dilo de una vez ¡Puedo llevarte de vuelta a Raptur! ¡Ey! Baja el arma Dime ¿Qué has dicho sobre Raptur? Puedo llevarte de vuelta a Raptur ¿Y cómo planeas hacerlo, guapa? ¿Eres una especie de bruja? Suchon ¿Qué? Di Suchon Suchon ¿Cómo es que conoces a ese tipo de ojos rasgados? Lo ayudas en el laboratorio Lo ayudo en el laboratorio Por si no te has dado cuenta Andrew Ryan nos ha hundido 5.000 brazas por debajo de su flamante ciudad ¿Cómo piensa Suchon reflotarnos? ¿Eso queda entre él? Eso queda entre él Y yo Y yo Pero si lo consigo, la niña se viene conmigo Las Little Sisters valen su peso en oro Ella no es negociable Por lo último que sé En la ciudad están fabricando Little Sisters como rosquillas Eso no es más que una fantasía que has soñado, guapa Pero si estás mintiendo te mataremos mañana Aquí abajo No tenemos prisa Para comunicarnos Si ves a Suchon, dile Que Atlas No se ha olvidado de él Que bueno, en el doblaje han usado al mismo Atlas Que en el primer Bioshock Buker está muerto delante de mí En la radio Recoger cabeza Era necesario ¿De verdad? Sentía todo lo que cada versión de mí sentía Todo ese conocimiento me Yo perdí un meñique Pero esa versión de mí lo perdió todo Y Comstock Ese último Comstock Creyó que podría evitar su culpabilidad al venir aquí Lo educaste adecuadamente Vale, sale el departamento de juguetes Justo donde lo dejemos Aquí está Buker La versión Buker Que parece más anciano Es que solo pasó un año Desde el juego principal Supongo que a la niña se la han llevado Y aquí estaba Atlas Como comentas por ahí El de los Big Daddy Sí, exactamente Esto me va a molar mucho Porque me va a traer muchos recuerdos De cuando jugué al 1 Es la primera vez que lo juego Vale, vámonos de aquí Por aquí ¿Cómo aparto esto? Vale Talad Vámonos Yo estaba en París Y era feliz Y ahora estoy aquí tratando con ese tal Atlas Ese psicópata ¿En qué estaba pensando? Eso no era París Y yo tampoco soy Buker Y ahora tengo que encontrar a ese Ese tal Suchón Y ni siquiera sé quién es Aún no Pero sabes que él es la clave, ¿no? ¿De qué? ¿Me lo preguntas tú? Elizabeth Ni siquiera estoy aquí Vale Qué buen mal rollo da este sitio Juguetes gigantes Estamos en la zona de la supuesta prisión Porque eso que se ve allá arriba Si no me equivoco es Rapture Que digo que se ve encima de la T Y nos han hundido Bueno, eso lo vimos en el episodio En el episodio 1 Junto a Buker Vale, es por aquí ¿Qué eres? ¿Y cómo sabías qué decirle exactamente a Atlas? Deja que te haga una pregunta Sientes que eres tú misma, Elizabeth Me siento Me siento rara y más pequeña No puedo ver las puertas Ni lo que hay detrás de ellas No veo el futuro Ni siquiera veo ningún desgarro Dios mío Aléjate de mí Buker No No, 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 por favor Por favor, no Yo morí aquí Fui asesinada por ese Aléjate de mí Entonces, ¿cómo estoy aquí? ¿Cómo puedo estar muerta en este mundo y seguir? Mi dedo ¿Qué soy? No lo entiendo ¿Cómo? Si vamos a terminar en el mismo sitio Deberíamos disfrutar del viaje ¿Estás siendo irónica? Me ha convencido tu forma de pensar ¿De verdad? Sí Creo de verdad que se pueden cambiar las cosas Pero las molestias son tantas Que a veces me planteo si merece la pena Qué fatalista Física Fatalista Como Newton Sobre todo lo que respecta a las manzanas que caen de los árboles Siempre se espachurran contra el suelo Dejó que la niña se pudriera ¿Dices que ella es la manzana? Digo que ella no cayó lejos del árbol Y ahora quiere volver Debo volver Necesito arreglar lo que estropee Volver a donde ella no tiene derecho a estar Volver a donde no pertenece ¿No pertenece? Espera, ¿qué quieres decir? ¿Se lo dices tú, hermano, o se lo digo yo? Porque morí Estás muerta Existen reglas Incluso para alguien como tú Olvidará Todas las puertas Y lo que hay detrás de todas Todas estarán cerradas Ahora será como todos nosotros Olvidará el pasado El presente El futuro Apuesto a que ni siquiera recordará esta conversación Hemos llegado Bueno, eso sí lo recuerdo Que bueno Va a ser básicamente lo mismo que Que fue Booker En el juego principal Que él en realidad era Comstock Estás intercambiando omnisciencia y cruasanes Por muerte y podredumbre Abandoné a Sally A su suerte ¿Y para qué? Para poder castigar a Comstock Él intentaba ayudarla Salvarla Y yo Si yo no lo arreglo Todos tenemos una cruz con la que cargar Pero Hay una sutil línea entre una mártir Y una loca Estamos en Raptor Esta es la entrada del Ship Aquí está el faro de Raptor Los Lutes me avisaron de que si volvía aquí Me descompondría ¿Descomponerte? De Una superposición cuántica Va a ser solamente yo ¿Una qué cuántica? He cambiado, Booker Nada de desgarros Ni conocimiento cósmico Solo soy una chica normal Con un meñique normal Espera Si Si no puedo abrir desgarros Nunca saldré de aquí, ¿verdad? Yo Yo Nunca Volveré a París Y tú Tú solo eres Eres ¿Qué eres? Solo fragmentos de mi memoria Que me dicen lo que me depara el futuro Tú decidiste venir aquí, Elizabeth Sabías lo que eso significaba En mi opinión Tu única opción Es confiar en ti misma Encuentra a Suchon Vale, pues hay que dar con Suchon Somos normales Que esta tenía un chollo que no veas Con lo de abrir los desgarros Y poder moverse Por el espacio A ver Me está molando mucho Como anhelado esto Vale, pues hay que dar con esto Encuentra a Suchon Vale Tendré que recombinarme Con Con plasmidos Jojojo Estoy deseando de ver cositas ya Que no hay nada ¿Has ido de vacaciones? Bueno Recibirá el mensaje Creo que tendré que usar este garfio neumático Eso importante Va a quedar hecho un asco No sé si Un buen golpe en la cabeza También le puede ir bien Y será mucho más discreto Eso no es lo que habrías hecho tú Yo no soy Google Solo porque tu padre hiciera algo de una manera No significa que tú debas hacerlo Los cristales, tú No me he dado cuenta Venga señorita Lleguemos a un acuerdo Los cristales Hacen ruido Espacio Que viene detrás Las alfombras amortiguan el sonido Que hay que hacer sigilo aquí Será mejor que te acerques sigilosamente No puede oír lo que está solo en tu cabeza Bueno, tardará un rato en levantarse Eso que sigue teniendo la cabeza pegada al cuerpo De ahora en adelante esto solo va a ir a peor Y cuanto peor dependerá de ti Que bueno Los niños son arcilla Bradburn En nuestras manos está Que se conviertan en ánforas griegas Y no en parro Si los coges a tiempo Puedes moldearlos de por vida Henry Ve por eslacas de etiqueta negra El malta de 12 años Discutamos esto Como hombres Voy a eliminar a este Henry A dormir Perfecto Ahora tendré que Voy a tener que hacer algún tipo de minijuego Para abrir cerraduras Voy a echar un vistazo primero A todo esto Vale Nada Aquí hemos visto que nada Quiero ver si se abre esto Si se abre Henry ¿Dónde estás? Oh Chocolatito Más cositas Hay una moneda Vale Esto da el mismo sitio Pues nada Abramos Vamos a venir cerradura El rojo Vale Rojo alarma Azul Bien Es fácil Solo es un cilindro De seis pistones Pero hay una alarma Aunque podría serme útil Vale Pulsa cuadrado Para mantener un pistón neutral Y abrir la cerradura Un pistón rojo Abrirá la cerradura Pero también activará la alarma Vale Simplemente hay que tener cuidado Por lo que parece ¿Cómo era? Henry ¿Estás por aquí? Ryan el león Para utilizar un botiquín Pulsa derecha Vale Ahora tenemos botiquines Esto no estaba ni en el juego principal Se puede acumular Como en el uno Dice Peter el parásito Todos merecemos una porción Si gano una moneda ¿No tengo derecho A comprarme los caramelos Que me apetezcan? No Dice Peter el parásito Solo debes comprar Frutas y verduras Si puedo pagarme un médico ¿Es asunto mío Que los demás no puedan? No Dice el dichoso parásito Todos tenemos que apelotonarnos En su consulta Ryan el león Dice Asúmelo Parásito Bien Vamos Ahí ya veo peña Pues necesito un arma Yo no digo nada Necesito un arma Hostia que susto Joder ¿Qué ha sido eso? Lo sabes ¿Verdad? Las puertas Se están abriendo Son mis recuerdos Del futuro Y de algo que voy a ¿Estás segura De que es tu futuro? Si no es el mío ¿De quién? Mira Tenemos una ballesta Parece ahí Vale ¿Qué? Si puedo pagarme un médico ¿Seguro que estás lista Para usar eso? Es una ballesta Parece que los virotes Liberan una especie De agente narcótico Seguramente Fenciclidina O tiopentato de sodio Tenían toda clase De libros en mi torre ¿Cómo crees que siempre sabía Qué munición pasarte? Saber No equivale A estar preparada ¿Por qué no le preguntas A Comstock Lo preparada que estaba? La sangre de tu padre Corre por tus penas Pero no tiene por qué Manchar tus manos ¿Y quién nos advierte Rayan el león? Un acercamiento sigiloso Es más seguro y efectivo Sorprende a los enemigos Y realiza un ataque Cuerpo a cuerpo Para noquearlos Si te detectan Escabullete Y no hagas ruido ¿Y vuestra empatía? Pregunta Peter El parásito Mientras rebuscan Tu bolsillo ¿Conocéis la palabra? Sin munición Porque no he pillado Me he pillado Virotes Vale ¿Qué nos dice Rayan el león Sobre la tragedia De los comunes? Peter el parásito Dice Compartid De forma equitativa Mientras Prestad atención Clase Si atacas cuerpo a cuerpo A un enemigo Alerta Solo llegarás a aturdirlo Evitarás hasta conseguir Dispararlo Pues que bien Aturdido Utilizar botiquín No me hace falta No quiero utilizarlo Me lo van a Me van a obligar Adentro ¿Dónde ha dado el virote? Hay que perderlos He fallado el tiro Darme virotes ¿Viene? ¿Dónde viven los parásitos? En los huecos Más recónditos Si ven aquí Ven Que pesados que sois Dios Me lío con los botones ¿Pero dónde estás? Pues estoy muerta Vale más que me mate Pero con la ballesta Ya está Ahí he visto Cómo funciona Más o menos esto El virote se ha perdido ¿O qué? Por fallarlo Aquí hay uno Que no sé por qué Antes no he podido pillarlo ¿Sólo puedo llevar uno? Hay una barra Vale Eh, tío No te muevas tan rápido Demonios Para que me haga Cómo va el juego Es mejor que me maten Sí, desde luego Pero mira Si me sale Me sale de detrás Hombre intelectual Debes navegar Por el territorio Miental Más peligroso Buscando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No dejéis de mirar El parásito El parásito Se descubrirá A sí mismo Más virotes ¿No? Esta llevará a uno Y el otro Otro ¿Se pierden? Llevo un arma ¿Puedo recoger armas? ¿Parecer a todas las armas? Mantén Sí, lo sé O ya puedo matar Eso me gusta Pero bueno Doy por hecho que Mejor Dormirlos Reciben más daño Cuando no son conscientes De mi presencia Vale Vale Esto es extranor, ¿no? ¿Cómo muevo el qué? Vale, podemos ir de pie. Aquí ya no hay nada. Dinero. Un poco más. Vale. Esto es bastante grande. Es por aquí, así que voy a registrar todo lo que me queda en este lado. No parece que haya nadie. No hay botellas aquí. De plásmidos. Lo de las armas que se pongan como los poderes de Bioshock, como lo de las armas. ¿Te refieres a esto? Es manteniendo R1. Las armas las puedes cambiar con R1 un toquecito y si lo mantienes se te abre esto. Y lo mismo pasa con los plásmidos. Lo que pasa es que ahora no llevo nada. Vale. Las monedas. Vale. Vamos a avanzar. No, no fumaremos que me quitan vida. Mira, Suchon. Es el nombre que me hiciste decirle a Atlas. No entiendo. Al parecer, ese tal Suchon se ha hecho con el restaurante La Aleta de Plata. Y es... Es donde estaba el desgarro cuando vine la primera vez a Rapture en busca de Comstock. Antes de que este lugar se convirtiera en una prisión. Pero la primera vez que viniste a Rapture fue en 1960 con Buker. Cuando ahogaste a Sol... A la cosa de un año. Sí, es cierto. Cuando podía ver todas las puertas, todo tenía sentido. Pero ahora... Ahora solo hay confusión. Elizabeth, estás... Estás sangrando. Ahora ya sé lo que se siente. Muy bien. Busquemos a Suchon. La Aleta Plateada es el lugar por donde empezar. Conozco el camino. Aleta Plateada. He visto que hay varias zonas de estas de vídeo. Vamos a verlos ahora mismo. Ve al restaurante La Aleta de Plata. Vamos a ver esto. ¿Estás en el no? No. No. Reproduction is vitally important to society. But there is no reason that the act of copulation cannot be pleasurable as well. Remember these tips. Sex is egotistical. Without self-esteem, those participating in coitus are revealed to be fraudulent, hypocritical animals. Ego is indispensable in the bedroom. Negotiate with your mate. Intercourse can be mutually beneficial to both parties. Set out expectations with your partner beforehand, outlining the services you will provide when another. And hold them to their side of the deal. Never forget, oral contracts and handshake deals are for starry-eyed gigolos. Always get it in writing. Your pleasure is your business. Remember, you come first. Nobody's going to keep an eye on your pleasure except you. Don't be left high and dry. Armed with this knowledge, go forward now and enjoy Sexual Congress The Rapture Way. Al estilo Rapture. Now you know. Con un contrato, claro que sí. Vale. He visto otra. Tenemos una máquina aquí también. Basta, llevo 12 dólares nada más y no puedo comprar nada. Saúl. And have no idea. So we have a believe in the now. Are you in the know? There has been a lot of idle talk from gat flies and naysayers. Following the nationalization of Fontaine Futuristics. I believe in free men and free markets, but I also believe in my city. And Frank Fontaine's purpose was nothing less than the destruction of Rapture. It was he who gave comfort to the laggards and layabouts. It was he who coddled the traps and vagabonds. Fontaine was poisoning the people of Rapture. But his venom wasn't made of arsenic or strychnine, no. It was concocted from something far deadlier. It was brewed from altruism. Now you know. Fontaine es Atlas. Circus of Values. Vale, ¿por ahí se debe de poder salir en algún momento? No, esta no tiene pinta. Bien, vamos al ascensor. No se puede forzar cerraduras. Vale, pues debe de haber por ahí una lanzúa. ¿Dónde? No lo sé. No será para comprar, ¿no? ¿Ganzúa 18? No tengo tanto dinero. Tengo muchas bocas que alimentar. ¿Cómo mola? Eh, se nota el peso del arma. Elizabeth no puede. Va con el arma de lado. No puede con ella. Eh, una ganzúa, por favor. Eh, aquí hay algo. Dinero. No me deis mucho. No sé a qué pueda comprar una ganzúa. Pues habrá que volver atrás. Me ha dejado algo por ahí. Es muy raro. O sea, para poder avanzar, en serio, me vais a hacer buscar una ganzúa. Dinero. Quince. Todavía no tengo suficiente. Ponemos un poco. ¿He encontrado algo en el conducto? O era simplemente un paso, sin más. Eh, claro, la segunda vez no he entrado, por eso. Por saber. Podría haber objetos o algo. Vale, aquí hay una salida, pero se puede seguir avanzando. No. Vamos a ver la otra salida, dónde da. Munición, sí señor. Vale, pues llevamos botiquín. Algo es algo. ¿Puedo ir por aquí arriba? No. Bueno, supongo que no habrá nada más. Aquí tampoco. Bueno, aquí ya hemos venido. Canzúas. ¿Dónde estáis? Aquí hay otra entrada. ¿Esto dónde da? Por esta no había entrado igual. Hay algo aquí. Pues no, no hay nada. Sí que hay algunas monedas y... Y comida, pero ya está. Parece súper extraño esto. Por aquí hemos entrado. Ya me lo he recorrido todo y no hay ni una ganzúa ni dinero. Tendría que haber por aquí algo. Dinero. 18 justos. Vale. Vamos a comprarla. Espérate a ver si va a haber por aquí algo. Pero este es el rebusque máximo. Madre mía. Ni reembolsos, ni devoluciones. Vamos. Tantear un perno azul, abrirá la cerradura y soltará un chivato. ¿Cómo tantear? ¿Cómo tantear? ¿Cómo tantear? Forzar. Vale. Has conseguido un chivato. Asegúrate de llevarlo equipado. Dispararlo a las ventanas. De la derecha para atraer a los splicers que tienes por delante. El chivato y esto que es un tipo de munición. ¿Cómo se cambiaba la munición? No me acuerdo. Y va el chivato. Aquí está. A la derecha, el cristal. Vuelve aquí de inmediato. Ahí os quedáis. Vale. No os podíamos cruzar. Antes podía verlo todo. Cada momento posible. Y ahora... Eres como todos los demás. ¿Por qué? ¿Por qué morí aquí? Si soy como los demás, no puedo ayudar a Sally. Ni siquiera puedo volver al lugar donde estaba. Si me permites la pregunta, cariño. ¿Por qué hablas sola? Si hubiera sabido que estabas loca, me habría pensado mejor nuestro acuerdo. Yo cumpliré mi parte. Pero espero que la niña esté como la dejé. No estás en posición de exigir nada. Pero te confieso... ...que me gustan las chicas con un punto de descaro. ¿No se está escuchando todas las conversaciones con Booker? ¿Splizer o buena gente? Siento que nunca he encontrado buena gente en este juego. No me marca en rojo. Hostia, es un Big Daddy, tú. Posesión. ¿Por qué compartir nada con tu vecino? Este tío es malo o bueno. ¿Registrar Fiambrera? Me sube el Ibi. Vale, eres buena gente. Hemos hecho bien el no dispararle. Raro, ¿eh? Porque yo normalmente disparo antes y luego ya pregunto. Puedo usar el plásmico con él. Big Daddy, ¿dónde estás? Vente conmigo. ¿Va por ellos? Hostia, que va por mí también. Vente conmigo. Vente a por ellos. Tiene que estar alerta con el Ibi, ¿eh? Utiliza mucho, mucho el sigilo, el juego ahora. O sea, que antes no era así. Escucho pasos. ¡Uy, una ganzúa! Vale. Despejado. Primero... Abrir puerta. El tema está en que la ballesta los va a dormir temporalmente. No va a ser para siempre. Si veo un tiro... Los voy a alertar a todos. ¿Acaso pedisteis que os trajeran a este mundo? Si vuestros padres esperan algo de vosotros, que lo pongan por escrito. El objetivo no está por ahí abajo, ¿eh? ¿Estás escondida? Mira, aquí hay una puerta. ¿Contenimiento? ¿Mirón? ¿Qué plasmido es este? ¿Puedo ver a través de las paredes? Púlsale 2 mientras estás quieto para ver al sol enemigos a través de las paredes. Vale, mantén pulsada para volverte silencioso e invisible. Vale. Curioso cuanto menos examinar plano. ¿Qué es esto? Bueno, parece que la calefacción central venía de esta habitación, así que es lógico que los conductos lleven hasta Suchon. Un momento. ¿Puedo subir? Voy a restaurar en tealeta de plata, me sigue saliendo. Vale. Sí, es por aquí. Es por aquí. Vale. Hostias. Con cuidadito, ¿eh? ¿Algo por aquí? No parece. Puedo desactivar el aparato con una ganzúa. Pero me da bastante igual desactivarlo que no. Vale. Vale. O sea, realmente no tengo por qué gastar una ganzúa en esto. Que no me regalan las ganzúas. Está bien que me lo presenten como para saberlo y tal, pero ya está. ¿Qué tenemos ahí? ¿Es un arma? ¿Qué es eso? Una escopeta. Una escopeta. Chuchón. O está muerto. O trabaja para Ryan. Ahí tenemos una puerta con código cerrada. Paluto guardado. Paluto guardado. Paluto guardado. No los he cumplido por poco. Es que no podéis dar un respiro. Colombia. Conocí a Colombia. Y a Booker. Y a mí. Ahí está todo. Este sochón debe de haber descubierto una manera de reabrir el desgarro que hice para venir. Pero ¿cómo? Me llevo esto. ¿Lo puedo recargar? Bueno, no sé por qué. Vale. Te da la munición contadita, ¿eh? Tengo a Ratchet queriendo entrar. Tengo aquí rascándome la puerta. A ver, un segundito. Y luego querrá salir en cuanto entre. A ver. ¿Entras o qué? ¿Eh? ¿Pasa? Pues nada, no quiere. Le abro la puerta y se me queda mirando. Un dispositivo de los lutes. Así debe de haber reabierto el desgarro. Examina el dispositivo. Examina la sala antes. Dinerito. Es que ni el dinero te lo dan con gracia. Refresco de Ibi. Una de las duas. Genial. Tenemos dos. Esto de ver a través de las paredes para el sigilo nos tiene que venir de perlas. Dios, qué oscuro que está todo. ¿Va a Colombia? Mira, el desgarro aún lleva de vuelta a Colombia. Plásnidos, vigorizadores. Fink y él deben de haber estado en contacto compartiendo secretos. Como los lutes antes de estar juntos físicamente. ¿Por qué necesitaba yo volver aquí? ¿Qué tiene que ver esto con Sally? Lo recuerdas, ¿no? Lo que aún no ha sucedido, te lo he dicho, no puedo hacer... Concéntrate, Elizabeth. No, las puertas están cerradas, están... La partícula de los lutes. Uso la partícula de los lutes. Si puede hacer que una ciudad flote... Puede hacer que una prisión se alce. No puedo abrir desgarros. Podríamos usar este dispositivo para ir a Colombia y buscar la partícula, pero lo han roto. ¿Lo arreglarás? Claro, como si en mi torre hubiera un manual para reparar el dispositivo de los lutes. ¿Lo arreglarás? Sí, yo... Elizabeth, lo arreglarás. Vale. Bueno, tiene que haber algo de información por aquí. Bien. Encuentro la documentación sobre el dispositivo de los lutes. Tenemos que reparar esto. Vamos a tener que hacer viajes entre Columbia y Rapture. Va a molar mucho eso. Registrar escritorio. Un poco de IVI. Este de aquí no lo había registrado. Buen dinero. Y ya. A ver por aquí. No es comida que no me hace falta. ¿Esto qué es? Encurtidos. Es que son pepinillos y demás. Me dan salud que no necesito. Nada. Munición. Y tenemos más escopeta. No puedo recargar, ¿eh? Tenemos un máximo de dos. ¿Vale? Una grabación. Y antes de que me hubiera dado cuenta, Ryan me había echado de mi propio restaurante. Y ese coreano se había apoderado de él. Fue algo bueno, ya te lo digo. Nunca debería haberle contado a nadie lo de aquella luz. Lo de esos edificios tan extraños que vi flotando en las nubes. Y sobre todo, nunca debería haberle contado a nadie lo de esa chica que apareció un buen día con aquel vestido azul tan anticuado. Vamos, que viene a ser Elizabeth. Vamos a abrir con la cerradura, o sea, con la ganzúa. ¿Dónde estaba la puerta? Bueno, espérate, ¿la nevera tiene algo? Un café. Ahora vamos aquí. ¿Tres? Pues no abrimos. Si se pone así, no abro. ¿Y nadie? Vale. Más dinero. Botiquín. Aquí tenemos más planos. Suchón. Estos son elementos. Sodio, titanio... Pero, ¿por qué estarán en forma de diagrama? Es código. Cifrado billener. Si suponemos que el hidrógeno es ahí, el hierro el vigésimo sexto elemento, la ceca... Siempre solía hacer falta una clave o... Está justo aquí. Nunca subestimes la falibilidad de un ególatra. Parece una lista de cosas pendientes que Suchón necesita para arreglar la máquina. Un tubo catódico frío, un depurador de CO2 y... Un disipador de calor. Cualquier máquina expendedora debería tener un tubo catódico. Y podemos buscar un depurador de CO2 en la exposición de batisferas. Los hay en un montón de ellas. Un disipador. ¿En qué zona de unos grandes almacenes se puede encontrar? Un mantente fresco con el anciano invernal. Eso valdrá. Es hora de encontrar esas piezas. Y después solo tendré que reparar el artefacto tecnológico más sofisticado que existe. Elizabeth, ¿viste cómo hacías esta reparación? ¿Puedes hacerlo? Lo que tú digas, supongo que será mejor encontrar una manera de salir. Prepara el dispositivo de los lutes. Atlas, ¿estás ahí? Necesito un favor. ¿Un favor? Supongo que aún no habrás materializado el milagro que prometiste, ¿no? Estoy en ello. Voy a necesitar un poco de anciano invernal. Puedes probar en el lugar donde se prueban las nuevas batisferas. Según dicen, el anciano invernal es lo único que evita que sus baterías ardan tras cinco minutos. Gracias. No hay de qué, pero es el último favor que te hago. Las baterías arden a los cinco minutos, qué fiable todo. Aquí está la primera parte del episodio 2 de Panteón Marino. La mecánica nueva esta que están metiendo del sigilo. Y aparte el llevar a Elizabeth, hostia, está muy lograda. Me gusta el cambio de aires que le han dado al juego. Ahora nos tocará reparar la máquina de los lutes y a ver lo que viene después. Gente, pero si os ha gustado, ya sabéis, un poquito de apoyo ahí con un buen like, un comentario, lo que queráis, dislike si no os ha gustado, qué se le va a hacer. Suscribiros al canal, siempre que os guste mi contenido. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao, chao. Chau. 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 Chau.